Estoy Garata Mow, estoy Garata Mow, estoy, estoy Garata Mow, 24 siempre. Lo que hay aquí son cerebros privilegiados, han aprendido mucho, se han beneficiado. Fueron al médico, los han diagnosticado, con el síndrome del fotocopiado. Son muchos años, nadie nos ha silenciado, G-A-R-A-T hasta deletriado. Demasiado lo mejor que ha sucedido, gracias Puerto Rico, siempre agradecido. Hemos crecido, sangre nueva se ha añadido, que hasta en R-D han ido, gil a un partido. No ha nacido otro combo que se actualice, en el deporte y que te lo analice. Aquí se dice lo que haya que decir, no seas anfibio, no seas reptil. Molusco, te ves tú parada, aquí en La Garata, en la nueva temporada. Gomorra, sacudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! Vamos abajo a la compé que apriete, cual compé mejor que se aquiete, te le eche adentro, te guayate, estoy garata mode 24-7 Lo que hay aquí son cerebros privilegiados, han aprendido mucho, se han beneficiado, fueron al médico, los han diagnosticado Con el síndrome del fotocopiado, son muchos años nadie nos ha silenciado, G-A-R-A-T hasta deletriado Demasiado lo mejor que ha sucedido, gracias Puerto Rico siempre agradecido, hemos crecido, sangre nueva se ha añadido Que hasta en RD han ido gil a un partido, no ha nacido otro combo que se actualice, en el deporte y que te lo analice Aquí se dice lo que haya que decir, no seas anfibio, no seas reptil, molusco te ves tú parada, aquí en la garata en la nueva temporada ¡Seg! ¡Seg! ¡Nikola Yucke! BORI! LA AMENAZA DETRAS DE LA BOX TOY, TOY GARATA MO, TOY GARATA MO, TOY, TOY GARATA MO, TOY GARATA MO, ROBI ESPRO BAR MUSIC ¡Quintos! Now the Puerto Rican is pulling away, Jasmine Camacho Quinn, the real deal Serrano Son pocas las veces que el deporte tiene una plataforma como esta, como plato principal ¡Quinta! Vamos abajo a la compa que apriete, cual compa mejor que se aquiete, te le eche adentro, te guayate TOY GARATA MO, 24-7 TOY GARATA MO, 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 24-7 TOY GARATA MO, TOY GARATA MO, TOY GARATA MO, TOY GARATA MO, 24-7 Lo que hay aquí son cerebros privilegiados, han aprendido mucho, se han beneficiado, fueron al médico, los han diagnosticado, con el síndrome del fotocopiado Hace muchos años nadie nos ha silenciado, G-A-R-A-T-A ¿Qué pasó? ¿Ya estamos? Que no te pase como a mí ayer, que no te pase como a mí ayer No, ya aprendí, ya aprendí Bienvenidos acá a La Garata, gracias a todos los que se conectan a través de Molusco TV, todos los días a las 11 de la mañana Ya ustedes saben, mira, son las 11 y 14, así que estamos, mire, ahí, cumpliendo con ustedes acá a las 11 de la mañana Así que gracias a todos los que se conectan, recuerden, pueden escribir a través del chat y súper chat Señor Deporte PR está, mire ahí, mire, mirando esos comentarios y dejándonos saber Recuerde que hoy es, hable lo que quiera, así que usted nos puede escribir Y los temas que ustedes nos digan, pues hoy, a diferencia de otros días, pues les vamos a dedicar más tiempo para las preguntas, los comentarios o lo que usted tenga Si ven a Dr. Boxing acá con nosotros hoy, es que le habíamos dicho que era el regreso de La Garata Y vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar teniéndolo los viernes, aunque de boxeo se puede hablar todos los días Pero lo vamos a tener los viernes en carteleras y 20.000 cosas, pero sí, va a ser parte ya de lo que es La Garata todas las semanas Así que estamos gozando, o Dani, Juancho, ¿todo bien? ¿En orden? Pues tranquilo, tranquilo, vamos a darle Nítido, doctor, ¿tú? ¿Todo bien? Sí, mano, saluda a todo el mundo, rápido, Play, antes de empezar, porque tú sabes que este programa internacional Hace un temblor en New Jersey, 4.6 hubo un temblor Se sintió en New Jersey, se sintió entre 4.6 y 5.4, pero creo que 4.6 fue el número que más se acerca Entre New Jersey, pero se sintió en Nueva York, así que un abrazo a todos los boricuas, los latinos Y todos los que nos siguen desde allá, que esperemos que tú sabes, que estén bien Que estén bien allá, pero tembló y fue fuertecito Bueno, lo bueno es, doctor, solamente para corregirte, o sea, Estados Unidos no es internacional O sea, este programa es un programa que se ve en diferentes países, pero Estados Unidos es... Internacionales, si nos peguen... Bueno, yo no me refiero a Estados Unidos Internacional, que somos, que tenemos un público internacional Ah, o sea, que estás dando una noticia para que la sepa el mundo Claro, claro, y acuérdate que Nueva York es una ciudad cosmopolita Bueno, tienes toda la razón Bueno, imagínate, ahora mismo lo acaba de decir en el chat que tiene la producción Lo acaba de decir ahora mismo, tembló en Nueva York Lo acaba de decir ahora mismo, o sea, que está atrás, picando atrás con Dr. Boxing Pero mira, muchachos, estamos dándole por acá rapidito, como le dije Oyes, hable lo que quiera, la gente puede escribir ya a través del superchat y del chat Vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar un poquito de boxeo Vamos a hablar de BCN, ayer los Mets la libraron Pero pues por poco le dan un nojito Mano, en la novena, le rompieron el nojito en la octava Y ganamos en la novena perdiendo un a cero O sea, yo no entiendo, mano Quiero que sepan, no me van a creer Los Mets estaban... Yo he visto todos los juegos de los Mets, excepto el que ganaron Los voy a dejar de ver, ya está Hasta que ellos... O sea, yo no los voy a ver más No los voy a ver hoy, no los voy a ver nada No quiero saber nada De verdad que no... No los voy a ver Pero nada, gente Comenzado, ¿verdad? Comenzó la hora más detenida de su día La hora que usted deja de hacer por lo que le paga Y se convierte en un enfermo del deporte Usted no se despegue de ahí De Molusco TV Porque la garata comienza Mire Ahora ¿Nos quedamos aquí? Ah, qué chévere Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar ni par Pues no pasó nada Así que nos quedamos aquí Pues nada Chévere Seguimos Vamos a darle rapito Doctor, ¿qué tenemos para hoy? Sé que hay un par de temas de boxeo Pero tenemos un par de cositas Cuéntame Pues nada, básicamente lo que tenemos para hoy Darle un poco de seguimiento al tema que ustedes trajeron ¿Verdad? De la cuestión de Subriel Matías Si es el boxeador puertorriqueño Pues más temido Si ha habido alguno a ese nivel Hablando de los boxeadores puertorriqueños Porque sí, han habido distintos boxeadores De otros países Pero viendo si dentro de los campeones puertorriqueños Ha habido algún boxeador que Que ha creado ese temor ¿No? Esa preocupación de enfrentar Aparte de lo que está haciendo Subriel Matías ahora Y varias cosas que han pasado en el mundo del boxeo Tal vez para algunos sorpresas Para otros no La derrota de Rolly Romero Ante Pitbull La derrota de Tim Tissu El hijo de Costa Azul Que obviamente No sorpresivamente Hubo unas circunstancias que realmente Aunque no se pone excusa Por las cuales probablemente Él no pudo ganar ese combate Tal vez mal manejo Del cuerpo médico Y del árbitro Y nada Y lo que traigamos por ahí Para darle A darle con la pistola Estuvimos hablando Nosotros estuvimos hablando En estos días Sobre el tema de Subriel Yo creo que Subriel está súper caliente Ahora mismo Pitbull Sacó Que él podría enfrentar A cualquiera A Heine A A A Davies O a Subriel Matías Cuando ellos quieran O sea Él está listo para eso Yo lo que sí Lo único que te puedo decir Es que Yo no había Yo no estaba En el tiempo de Gómez O sea Cuando Gómez se estableció Pues yo no ¿Verdad? Yo no O sea No lo viviste No lo viviste No lo viviste No lo viviste No lo viví Yo creo que sí Gómez Lo que pasa es que yo creo que Subriel Matías Es un outlier En el boxeo Local O sea Yo creo que nosotros hemos tenido Grandes boxeadores Tipos que son Knockout artists Que noqueaban Benítez Gómez Pero que metan miedo O sea Que un tipo como Teddy Atlas Diga Gente Yo le voy a decir algo Yo no veo Como estos tipos Se trepan al ring Y no piensan Me matará O sea Él lo dijo Teddy Atlas Lo dice los Robert García Los otros días Digo Mira Tú firmas una pelea Con Subriel Matías Tú estás firmando Tu acta de función Yo creo que es más Por el hecho de que Cuando te metes en el rincón Subriel Van a pasar dos cosas O corres toda la pelea Y le ganas por decisión O tarde o temprano Tú te vas a enfrascar en una pelea Que tú no quieres ser parte de ella Por eso los tipos Terminan quitándose Doctor Tú estudias el boxeo A diferencia de nosotros O sea Nosotros más Es de lo que nosotros escuchamos Y lo que hemos visto Hay alguien que haya dado miedo O sea Que la gente diga Mano Tengo miedo O sea Este tipo es un animal Hay alguien en la historia de Puerto Rico Que haya Estado cerca de eso Bueno Así cerca Trinidad Trinidad Cuando en la pelea de Yopi Y Trinidad Larry Marchand dijo que Él Entendía Que el pegador más devastador En esas categorías O sea Recogiendo 47, 54 y 60 Desde Chugar Ray Robinson Era Trinidad Este Tito tuvo Cosas O sea Momentos En los cuales Hubo peleas que no se dieron Por ejemplo O sea Nunca se dio la pelea Con Julio César Chávez Y no fue por Trinidad la buscó Desde los 21 años de edad Lo que pasa es que No se dio Y no había excusa Porque no era Problema de promotores Ambos están firmados Con Don King O sea La pelea se podía dar Cómoda Pero la historia El chisme histórico Es que Julio César Chávez Nunca la quiso O sea Nunca la quiso Salió miedoso El Chávez Exacto Que no es que a lo mejor Atito se haya publicado Como Como algo así De terror Pero si Atito le sacaron el cuerpo En varias ocasiones Porque Era un tipo peligroso Lo que pasa es que Yendo al tema tuyo Si El único campeón Puerto Riqueño Que ha creado Esa Esa inquietud Es Subriel Porque Para bien o para mal El nombre de Maxing Dadachev Está ahí Y lo que ocurrió Fue real O sea No fue que Subriel Tuvo nunca La intención De hacerle ese daño Pero a consecuencia De ese combate El muchacho muere Tú no crees Y eso lo ha dicho Yo creo que no sé Si es o Dani O Juancho Que ellos pueden elaborar Al respecto Pero Fuera de que yo puedo Noquear a un tipo El que el tipo se quite Y que los últimos Cinco peleadores Se hayan quitado O sea Yo puedo entender Que te noqueen Pero que tú te quites En un deporte De tanta hombría De tanto Ah Que yo soy Acuérdate que el boxeo No es un deporte Es un deporte De quien tiene Los collons más grandes Porque cuando tú te trepas En el ring Tú pones tu vida En riesgo Y que estos tipos Digan Con el cerebro bien Con las piernas bien No mano No voy más Y que aparte Y que aparte De otro deporte Son estos deportes Que en el boxeo No es el único ¿Verdad? Lo que pasa es que Está bregando con contacto Con que tú golpes Y que te golpen Pero es un deporte En el cual nadie Te puede ayudar Con mucho respeto A todos los deportes Porque a mí me gustan todos Pero por ejemplo En el baloncesto Tú puedes ser El mejor Del equipo Pero si ese día Por alguna razón Alguna molestia En una mano En una pierna Por cansancio Porque mentalmente Simplemente Las cosas no te están saliendo Pues mano Tú puedes delegar en otro Y a lo mejor ganamos Porque yo no metí mucho la bola Pero pues Sabes que se la voy a pasar a play Que la meta a play Aquí no brother O sea aquí No hay break Aquí no puede entrar el entrenador Aquí no puede entrar nadie Aquí toca la campana Y eres tú Y tienes que echar el resto Hasta que se acabe Y debe ser difícil Para un boxeador ¿Verdad? Decir no voy más O sea yo no me quiero Ni imaginar El hecho de que Tú estás fajándote Con otro tipo Y tú digas No voy más Tengo miedo Yo creo que es una posición Bien respetable Yo creo que es bien inteligente Si tú realmente sabes Que mano Tú no tienes break de ganar Que lo que estás recibiendo Es una golpiza Que te puede traer consecuencias Que puede incidir en tu vida Que puede hasta cambiar la vida Porque no eres tú nada más O sea lo que te ocurre a ti Le cambia la vida a tu familia completa Mira el caso de lamentablemente Prichard Colón O sea A Prichard no le cambió la vida A él solamente Le cambió la vida a su papá A su hermano A su mamá Todos recibieron el cantazo Es como cuando alguien cae preso No cae preso a la persona Cae preso a la familia completa Porque es algo que se sufre Todo el mundo So Que tú tomar esa decisión Yo creo que tiene que ser bien valiente Tú decir contra Yo me prepare Sí doctor Tú lo puedes ver valiente Pero cómo lo percibe Deporte Juancho Yodani O sea El público allá afuera Puede decir Mira mano Es inteligente Pero para el mundo del boxeo Ah claro Sí Pero es un cobarde Yo creo que también Es depende Cómo tú estés viendo la pelea Porque Hay veces que tú lo percibes Este es equito por cagado Este no quiso Pero si yo veo Que ya llevas ocho Nueve asaltos Y tú lo que estás cogiendo Es una catimba Y tú te quites Y digo mano Por lo menos peleó ocho asaltos Y se atrevió Porque Llego a ser yo Y estoy cogiendo una catimba Pero tú ves peleas A veces que los que se quitan Son Tú sabes No han cogido Ni un 20% De los cantazos Y es porque Una pelea de Diego Corrales Que le meten una clase de puño Que Diego Corrales Tiene los ojos Está ciego Y ganó la pelea Por nocao Y que se cae Y empieza a tirar la boquilla ¿Contra quién fue doctor? Que fue otro latino más Con José Luis Con Castillo A la primera La primera Eso es Eso es Está perdiendo Estás muerto muchacho Y momento Gana la pelea Tira la boquilla Y el árbitro le dice Si la vuelves a tirar Te voy a retar un punto Porque él tiraba la boquilla Para coger más tiempo Con el mismo Gómez contra Salvador Gómez sufre la caída En el primer round Y Gómez prácticamente Terminó esa pelea Porque esa pelea se acabó ¿Sabes? Ya al final En el 14 En el round 14 Si no me equivoco Creo que Salvador Sánchez Lo nombró Sí, pero hay peleas Que es lo que dice Gómez Hay peleas Que tú dices Bueno, este tipo debe O sea, tú no lo vas a ver Como cobarde Porque tú dices Este tipo lo van a matar Este tipo ya debe Ya paren Le daban un favor Empecé que tú dices En la esquina No hace el trabajo Paren la pelea Pero hay tipos Que sí Que se quitan Che Lo que se quitan Ya, lo tiraste un nombre ahí ¿Te acuerdas de ese? Sí, ha hecho Como dos veces corrida Me acuerdo ¿Te acuerdas? No, mano Después que yo lo defendí Después que yo lo defendí A muerte, mano Mira, no Embuste Salvador Sánchez No no quedó en el octavo Por eso Y en el primero Lo lastimó y lo tiró Y Gómez Dicho Porque yo una vez Hablé con Bobby Muñoz Que era el médico de Tito Que también estaba En la esquina de Gómez Y en esa pelea Ellos pensaron Detener el combate Y están hablando En la esquina Y él me dice Creo que fue cuarto Tercero, cuarto asalto Están hablando en la esquina Y cuando Gómez viene Gómez les dice A mí nadie me va a parar Esta pelea Ustedes me van a sacar De aquí Muerto Pero el que se atreva A parar esta pelea Se las va a ver conmigo después Y no se atrevieron Por eso es que ellos dejaron Pues yo le pregunté Y me dijo Es que él no nos dejó Él nos dijo Que si parábamos la pelea Y vamos a tener un problema Con él Una pelea afuera Ahí van a tener una pelea Afuera el ring No, no, no Y Gómez mandaba Y iba O sea Si Gómez te decía Como pares la pelea Te rompo la cara O en ti jura Que te iba a romper la cara O sea Él no iba a Y Gómez tenía la pinta De que era un tipo capaz De cometer ese tipo De otra basada Gómez noqueó Un policía En piñones Un policía lo detuvo En un Mercedes Benz Él se bajó del Mercedes Y le dio un puño Y lo dejó noqueado Yo como que vi Lo que pasa es que el policía Le dio a Bray Porque era Gómez Sabía quién era Porque era Gómez O sea Eso estaba en su resumen A menos que Gómez Después de ese Le dio a Bray Tú eres Gómez Tranquilo Déjame contarle al pan Aquí en el piso Uno Dos Mira Hay gente en el Super Chat Lo que pasa es que Están hablando de otro tema Y como estamos en el tema El boxeo No pero está bien Vamos a darle José Luis Rodríguez dice Hay Play Wario vs Sacramento Si alguien perdiendo Si tienes a alguien perdiendo Me imagino Pero ellos no juegan Hoy no juegan ellos No no parece que es en el playing Parece que en el playing A lo mejor se puede dar Se puede dar Yo estoy 100% seguro 100% seguro Que si los Warriors Están en el playing tournament Lo que yo llevo viendo En los últimos días De los Warriors Uno Pues Este equipo sabe Los juegos que son importantes Y los juegos importantes Están en este momento De la temporada Ayer le encajaron 133 puntos A Houston A Houston By the way Han ganado 11 juegos consecutivos Contra Houston No solamente No le ganan Desde el 2020 Y han ganado 5 juegos consecutivos En la carretera Esa es la parte Que yo creo Y yo Y esa es la parte Que si usted es fanático Del NBA Y ahora mismo ¿Por qué los Lakers? ¿Por qué Golden State? Siempre son equipos No le van a ganar Una serie Ni a Denver No le van a ganar No le van a ganar Una serie A los Clippers No le van a ganar Una serie A mí no me importa Lo que usted piense No le van a ganar Una serie No hay manera En esta vida De que ellos le ganen Una serie De 7 juegos A esos equipos Si esos equipos Están saludables Yo creo que los Clippers Saludables Que ahora mismo No lo están No lo veo Ayer no jugó Ayer no jugó Ayer no jugó Ayer no jugó Kawhi No Pero Estos equipos A todos los demás Por ejemplo Oklahoma City Ese equipo De los Golden State Warriors Es bien difícil Porque la experiencia Mira lo que dijo Kerry los otros días Queremos entrar a los playoffs Una vez estemos ahí Se acabó todo lo demás Y nos enfocamos En un solo equipo Y yo creo que ahí Es la parte Que este equipo Mete miedo Clay Thompson Está metiendo la bola Otra vez Está promediendo Creo que 18-19 puntos Por juego Desde que entró Nuevamente al juego Regular Draymond Green Está jugando bien Ellos no tienen Acuminga Pero Moody Está metiendo la bola Chris Paul Está saludable Pues mano Este equipo Está agiteando Un buen momento En donde más lo necesita Pero ahora mismo Se podría ingresar En el playing En primera ronda Bueno es un juego Depende en que Como caiga Ahora mismo Hoy va a encontrar En el playing Si termina hoy Irían contra En el playing Y el que pierde Ese juego Está eliminado Exacto Porque es el 9 y el 10 Si esa parte Es complicada Para ellos Pero yo te diría Que Eso es como Construir el final Y llegar al final De la película Y decir Tacho estamos ready Para el final Pero acuérdate Que al principio Pasó esto Estás construyendo Un edificio Y cuando estás arriba En el piso Se me quedó el martillo Te voy a decir algo It's just one game Si hay un equipo Que tiene la capacidad De ganar un solo juego Son los Golden State Warriors Y son los Lakers Igual los Lakers Pero si los Lakers Serían los Ángeles Serían los Ángeles Porque los Lakers Si yo te pregunto Mira vamos a un solo juego ¿A quién tú le tendrías Más miedo? ¿A Golden State O a los Lakers? Bueno Ya ellos Han estado en esta posición Anteriormente Los Lakers Se los han clavado siempre Los Lakers Se los han clavado Exacto No y es en Los Ángeles En ventaja de cancha local La tiene LeBron metió el triple Yo en un juego Yo en un juego Lo voy a aportar a LeBron James Que vio tres canastos fue Que vio tres canastos Y tiró el del medio Yo ahora mismo A LeBron James No la he puesto en una serie Pero la he puesto en un juego Es un juego Contra Golden State Mira La J Kick dice Vamos abajo Aquí estamos en New Jersey Estaba bien 4-20 Así que no sentí nada Jonathan Castro 4-20 Mira la clase de charlatan Jonathan Castro dice Estoy trabajando en Manhattan En un piso 57 Y el temblor Si fue algo fuerte Por la altura Que estoy trabajando Te llega a pasar eso A ti Deportes Papi no papi Yo tengo que bajar Yo tengo que bajar Y no Lo más importante Es que no voy a bajar Por el ascensor No tienes break Porque esto va a temblar Que hay réplicas No tienes break Mira SCW Design Dice ¿Cuál ha sido El cuadro regular Más dominante En la NBA Donde todas sus piezas Han sido fundamentales Para obtener una victoria? ¿Esta temporada ¿O el time? No, no dijo Dijo ¿Cuál ha sido El time? Yo imagino Yo no te voy a decir Uno en específico Porque yo creo Hay varios ejemplos Pero yo voy a decir De los más recientes San Antonio En el 2014 Yo puedo pensar Pues yo te iba a decir Los Boston Celtics 2008 Yo te iba a decir Rondo Ray Allen Paul Pierce Kevin Garnett Kendrick Perkins No hay manera De que tú no entendieras Todos los roles Que jugaban esa gente El Poingal Era Rondo Era una bestia El tirador Era Ray Allen Paul Pierce Era el go-to guy Kevin Garnett Era la presencia Defensiva Y Perkins Era la presencia En la pintura O sea Esos Boston Celtics Del 2008 Wow No dependía O sea Piense nada más Ninguno de esos jugadores Tiene el Bueno Kevin Garnett Sí Creo que Kevin Garnett En cuestión de stardom Creo que Kevin Garnett Es el más grande De todos ellos Pero aún así No había un tipo Como que tú dijeras Bueno Pues este es el tipo Que nos va a cargar Eran todos Importantes Ray Allen Rondo Era un Big Four El más bacalavera Kendrick Perkins Y cuando se lesionó Ellos perdieron Así que Yo Si buscando el año Pero yo te iba a decir Yo te iba a decir Que era Los Detroit Pistons Cuando estaba John Civil Rick Hamilton Christian Prince Y los Wallace Y los Wallace Rachi Wallace Y Ben Wallace Ese cuadro estaba Otra cosa Yo me fui con los Lakers De Magic Johnson De Scott De Aisy Green De Karin Yo creo que ese cuadro Estaba duro Esa gente tenía O sea Es como tú dices No es que había uno Es que la química Igual que Era el cuadro completo Como dijo El cuadro completo Igual que Siempre los he odiado Pero Los Celtics De De Larry Bird Y Robert Parich Ese equipo Estaba duro Ese equipo Había que meterle Las manos Mira Son dice Así se llama Son JJ Reddick Para coach ¿Lo compran O lo prefieres Como analista? Yo no sé Si Yo lo veo más Como GM Que como coach Yo creo que Él Nada pero mira Steve Kerr empezó Así también Pues GM Y terminó siendo dirigente Pero yo creo que Tiene que pasar Por ese proceso Pero estos tipos Al final del día Siempre JJ Reddick Fue un jugador De rol Y estos tipos Entienden el juego Mejor que Las superestrellas Esa es la verdad Las superestrellas Tienen el juego Visto Desde su perspectiva De super dotados Tú tienes un tipo Como JJ Reddick Él tuvo que Romper el juego Para entenderlo Porque él no era Más rápido que nadie Siempre los jugadores De rol Para mí Piensa nada más Que LeBron James Que es un come mierda Que es un super dotado A nivel de conocimiento Hace un podcast Con JJ Reddick Que te deja saber eso Que él ve a JJ Reddick Y adicional de que es un mamón Porque es un mamón Esa es la verdad O sea Ahora mismo En Estados Unidos JJ Reddick Si tú me preguntas A mí Perdió Él está ganando Popularidad Con sentarse con LeBron Pero para mí Como analista Pues Pues mano La embarraste Porque No le llevas la contraria Siempre estás ahí A dos manos Tienes que tener ese esófago Que dice LeBron LeBron James The King of Cleveland Pero a JJ Reddick No le molesta Porque a JJ también Es un mamón de LeBron Por eso te digo O sea Yo lo que entiendo Es por eso tiene que ser GM Yo creo que Los jugadores que son buenos En el sentido de que No quieren caerle mal a nadie No pueden ser dirigentes de una Porque Mira Steve Nash No saben cómo Cómo llevarle la contraria Cómo cuestionarle al jugador Por ejemplo Un tipo como Ime Udoka Ime Udoka Tiene una actitud ahí Y no fue un jugador grande Y no le interesa Si está el bien contigo o no Pero cuando tú miras A un tipo como JJ Reddick Steve Kerr Como GM Tú tienes que tomar decisiones Que te vas a tener que sentir Con un jugador A ver sin Papá No estás con nosotros O no te vamos a firmar Esas son conversaciones incómodas Como dirige Yo siempre Eso a Steve Kerr Le ha pasado factura Con Raymond Green O sea Por no tener Esa actitud De De poder También lo que pasa Es que Un talento como Stephen Curry Que puede tapar los boquetes Y le llegó Kevin Durant también Pero yo estoy de acuerdo La actitud es bien importante A la hora de cochar Mira SSW dice Que contestó Él entonces Se contestó Después ahora se contestó Mi cuadro regular Más dominante Fue el de Boston 2008 También ¿Quién fue el que dijo Boston 2008? Play Play J.J.D. Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que quién lo dijo? El animal La bestia El animal El cárter Cuidado Que te dicen J.J. Redrick Parte 2 Después ahí Como el esófago Que dice Playmaker La bestia Así decía El esófago de Deporte PR Dice The Playmaker Así de Snam 20 No inventa Así decía J.J. The Gamer Dice Este no le quita el guante A Play Play ¿Cómo se puede apostar En Bowler A que los Mets Quedarán Últimos en la Nacional Del Este Ese equipo Va a estar 40 años más Sin ser campeón Pues Manu Mira No puedes hacer eso Pero si realmente Él cree que tiene Mucho conocimiento Él puede ir a la parte De Bowlers Donde están Los que ganan Las divisiones Y es que acoja ¿Quién va a ganar La división? Yo te voy a decir algo O sea Este equipo No creo que se deje Mucho Chavo Aunque siempre La he puesto en contra Ya Esto lo vuelve a aportar En contra de los Mets Ya Ya está Yo creo que Manu El dirigente El dueño de los Mets Los otros días Hizo una conferencia De prensa Y él mismo está Está gobernado O sea Él dice Es demasiado difícil esto Yo creo que A él le dolió mucho La lesión El año pasado De Chugar Yo creo que eso Lo desinfló a él Bien grande Porque La conferencia de prensa Él dijo Tú puedes armar Lo que tú quieras Pero si al final del día No hay salud Todo se viene al piso ¿Quién fue el que El año pasado se lesionó? Chugar Pues fue Chugar Y yo creo que En ese sentido Pues Él dijo Este año Manu Después de yo Meterle los chavos A Machel Le metí los chavos A Justin Berlander Teníamos un equipo Respetable No se dio Pues él dijo Pues este año Voy a cogerle Un asiento para atrás Y creo que Hasta la ofensiva También se desinfló Porque Ellos ganaron En el 2022 Siento un juego Y todos Por lo menos Los que estaban Frecuentemente En la alineación Del 1 al 9 Todos tenían Un UPS Plus Por encima De 100 Para la próxima temporada Este Eso no era así Solamente creo que Era Francisco Lindor Jeff Magnil Bajó Bien brutal Y Francisco Lindor Y Pialonso Fueron los más consistentes Pero los demás Este Bajaron su producción Ofensiva Ridícula Yo creo que también También lo que Lo fastidio de los Mets Es Todos los prospectos Que ellos tenían Con grandes expectativas No llenaron las expectativas Lo único ha sido Francisco Álvarez Y que Baj de Baj Es un animal Eso sí es un animal Es un animal Yo creo Y yo voy a apostar Y no me voy a quitar Yo creo que Brett Bair Iba a ser un caballo Es cuestión de tiempo Tienen que tenerle paciencia Lo llevan a jorado Este chamaco Tiene talento Le da O sea Tienen que darle break Tienen que darle La oportunidad De madurar No todos los peloteros En Major League Pero maduran Al mismo tiempo Correcto Y el periodo De adaptación Es bien complicado Y más Yo creo Mira esto Piensa nada más Y doctor Yo creo que eso También aplica Al boxeo Hay veces Que tú coges Un gran boxeador O un gran atleta Y tú lo pones En una posición En donde Le dices Mira mano No tenemos 25 peleas Para desarrollarte So ya en la pelea 17-18 Te vamos a meter En el calentón Y en tu pelea 22-23 Tienes que estar Enfrentándote Por un título mundial Eso es una manera De llevar un boxeador Hay boxeadores Que dan pie con bola Con eso Pero creo que Esa fue la estrategia De Puerto Rico Por muchos años Y se nos escocotaron Un montón de prospectos O chamacos Que eran buenos Pero no estaban listos Y está la otra parte Que están haciendo Con otros boxeadores Por ejemplo Sander Tiene 19-20 años La gente quiere Que el tipo Ya esté peleando Por un título mundial Y eso va a pasar Al final de este año Él tiene pelea Ahora en verano Yo creo que La paciencia Siempre y cuando No sea Berlanga Porque sabemos Que pues Berlanga Por los knockouts El mismo se echó O el mismo La soga al cuello Después de tú Noquear Ocho o nueve Tipos consecutivos Pues entonces Te van a subir La oposición Porque ya Cuando tú noqueas así Pues ellos dicen Bueno si estás Noqueando a todos Los que te ponemos Al frente Pues vamos a ver Si ahora te suben La oposición A ver qué hace Y ahí pues Coge un paso Hacia atrás Pero en el béisbol No todos los peloteros En el deporte Tienen la oportunidad De desarrollarse O sea Tan rápido A veces Hay jugadores Que van a tener Dos o tres Temporadas malas Y creo que Este approach De los Mets Va a ayudar A Brett Beatty A Mark Vientos Porque los Mets No están diciendo Vamos a ganar Lo más lo que están diciendo Es te voy a dar Oportunidad A que juegues Sin presión ¿Cuál es la presión? Los Mets No van a ganar Este año Ni el año que viene Pero ellos están diciendo Si estos tipos Maduran en los próximos Dos años Yo voy a tener Una finca De peloteros Empezando por El hermano De Ronald Acuña Mencionando por Dos o tres lanzadores Que ellos han cogido En los últimos Trades que ellos han hecho Ahora mismo La finca de los Mets Está Creo que estos tres Otros cinco En todo Major League Baseball Pues eso es un approach A largo plazo Pues hermano Hay que hacerlo Porque de lo contrario Vas a ser los Yankees Los Yankees ¿Qué hacen? Reload, reload, reload Pierden, pierden Nominada alta Pierden Nominada alta Pierden Yo creo que el approach Es para que los chamacos Se desarrollen ¿Cómo ustedes lo ven A nivel de Yo creo que también Los talentos Te van diciendo Cómo tú lo haces Pienso yo ¿Verdad? Yo creo que El reload de ustedes Empieza ahora Porque ustedes Trajeron al tipo O sea El que sabe lo que va a hacer O sea Ustedes trajeron a David Stern Obviamente Todo el mundo sabe Estuvo en Houston Después estuvo en Milwaukee O sea En Houston fue asistente De GM Montó Milwaukee Ustedes vieron Ustedes vieron que se fue De Milwaukee Y Milwaukee Como que ahora Sigue teniendo piezas Esto es cuestión de Piensa Que al GM De Baltimore Le tomó 4 años Llegó en el 2018 De Houston Asistente también Y le tomó 4 años Montar este equipo Adley Rochman Conal Henderson Bowser Justin Holliday O sea Él le costó 4 a 5 años Lo que pasa es Y lo que yo no quiero Que le pase a David Stern En Nueva York Es la paciencia En Baltimore hay paciencia Porque lleva muchos años Y Baltimore no es Nueva York O sea Esa es la diferencia Pero si ellos tienen paciencia Y si Coen tiene paciencia Con 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 Stern Él te va a montar Una gran finca Y una gran finca Pero tú no crees Pero es que ya Ya está A top Sí Pero yo no creo Pero míralo de este lado Yo no sé Si los que están arriba Sacando a Francisco Álvarez Es lo que Los Mets pensaba que era Esa es la diferencia O sea Cuando David Stern Llegó a Milwaukee Hizo lo mismo Miren los equipos que montó Woodrow Kobe Burns Todos estos tipos Que después le dejaron Grandes cosas Al equipo de Milwaukee Yo creo que esto es un proceso Yo creo que Y él lo ve Mira la evaluación De los jugadores La evaluación de los jugadores De los Mets Va a cambiar por completo De ahora en adelante Por eso es que O sea A largo Yo sé que Pete Alonso Si no me equivoco Está con Scott Bora Y yo sé que Scott Bora no le gusta negociar Y le gusta Y la diferencia libre Pero el mismo David Stern Está mirando a Pete Alonso Y dice tú eres caballo Pero el precio es correcto Yo no voy a sobrepagar Por Pete Alonso Porque tú eres el Polar B Y tú eres el tipo aquí De Nueva York Él no va a sobrepagar Y acuerda que también Había una mentalidad De un equipo también Donde no se sobrepagaba Por jugadores Y él sabe que no hay Que sobrepagar En Houston no se sobrepaga Por los jugadores En Milwaukee no se sobrepaga Por los jugadores Y yo creo que sí Porque tú tengas todo el dinero En el mundo Y yo creo que Steve Cohen Lo dijo hace poco Dijo Por más dinero que tú tengas Tú no puedes comprar Un campeonato Y yo creo que Mucho menos Mucho menos En el baseball Yo creo que ese Ese fue el error Con Justin Berlander Y Max Scherzer Que by the way Ellos La temporada pasada Porque DeGrom Estaba lesionado también Este Sus lanzadores Que fueron Que ganaron por lo menos Más de 13 juegos Era Chris Bassett que después lo cogieron Los Phillies Y Carrasco Que después El siguiente año Yo no sé qué le pasó Que desapareció por completo Pero no eran tipos De nombre O sea no eran tipos Calibre Sion Y como que era Ellos hicieron el trabajo Y ganaste 101 juegos Con ellos Toda la temporada Del 2022 Y el 2022 Fue una buena temporada Para los Mets El problema es que Se escocotaron En la serie Contra San Diego No Y Atlanta también Arrancó O sea Cogió de Julio en adelante Y terminaron Ganando 101 juegos También que O sea no les fue mal Pero Esa temporada Ellos no cogieron A los tipos de nombres O sea porque No es necesario Y también a veces Yo pienso que Un mercado grande Como Nueva York Si tú coges A cualquier jugador De renombre La presión es extra También Si eso es verdad Deporte ¿Qué más hay por allá? ¿Hay algo de boxeo? ¿Hay algo por allá? No No te escuchas Deporte Mira para allá Ay mi madre Benjamin Pérez Dice Dembel empate En el tercer lugar Pueden encontrarse Un equipo duro En primera ronda Yo creo que ellos Terminan primero Dembel Si Escucha play Escucha Yo creo que pueden Terminar primero Yo lo único que le voy A decir ahora mismo Es que hay un tipo Que se llama Anthony Edwards Y yo no veo Yo les voy a decir Esto honesto Honesto Sin que me quede Nada por dentro Fuera de Jockey Jason Tatum Ahora mismo En la NBA Fuera de esos dos tipos Que yo creo que están En una madurez Distinta Yo lo único que estoy Rezando Y ahora Quisiera saber Que Juancho Me va a decir Porque cuando Se lesionó Calantini Town Primero que dijo Juancho es Ah yo sé que Antonio Edwards Lo puede hacer Pues está bien Yo lo quería ver Yo no creo que Juancho sepa Ahora mismo De lo que es capaz Antonio Edwards En playoff Esto va a ser Un animal distinto Pero si él va A los playoff Y él luce Como está luciendo Ahora mismo 27, 28 puntos Defendiendo Yo le voy a decir algo O sea Hay que empezar A mirar a este tipo Yo sé lo de Lucas Yo sé lo de Che Gilgues Alexander Yo sé que viene Wemby Yo sé que hay Un par de tipos Pero mano Yo creo que Anthony Edwards Va a coger esta liga Y la va a esbaratar Yo quiero verlo en playoff Mi problema nunca Ha sido con él Yo siempre te lo he dicho Yo sé lo que él va a hacer Yo no dudo de lo que él va a hacer Por eso cuando se fue A cara Antonio Edwards Yo no dudo de lo que él va a hacer Tú pensaste que se iban a mantener Número uno De lo que yo dudo Son de los que están Alrededor de él Está bien Pero el hecho de que él Con ese talento Alrededor de él Y que tenga ese equipo Número uno todavía Con el ron que hicieron Los Clippers Con el ron que hizo Claudio Masini Eso habla de él Yo no dudo De la capacidad de él Yo siempre te he dicho Mira eso es un asco Por eso ni le quisieron Mender el equipo A Alex Rodríguez Tampoco Y yo miro los que están Alrededor de él Y yo digo Está chévere Pero cuando lleguen Los playoff En una serie de siete juegos Antonio Edwards Va a meter la bola Yo lo que quiero ver Es si Alexander Va a meter la bola Con consistencia Si McDaniel Va a meter la bola Con consistencia Si Rudy Goberno Solo van a cocinar En el pick and roll Esas son las cosas Que yo quiero ver Antonio Edwards Es más te voy a decir El starline de Antonio Edwards En los playoff ahora 29 puntos por juego A promediar Eso es mi problema Yo quiero ver Si Mike Corley En un juego cerrado Está con las gomas explotadas Como le pasa a veces En los juegos Que se va a airball Porque no tiene piernas Mi problema con este equipo No es Anthony Edwards Ese equipo de Minnesota Debe estar todos En retención de semen Pues claro Ahora mismo Ahora mismo A Rudy Goberno A Rudy Goberno Le tienen que Salgar algo En retención Papi Es un buen future Para jugar Pero a esa edad No hace diferencia Tú estás en retención Casi diario No papi Acuérdate que el Tiena un problema Acuérdate que el Tiena un problema Era adicto al sexo Eso es lo que te iba a decir Con todo lo que es jodido No creo que la retención Le haga mucho Si ya te gastaste Yo puedo ser adicto al sexo Pero si eso no Pero entonces No trabaja Entonces La teoría La teoría de retención Se cae con Tiger Woods O Dani O tú puedes decir Que Tiger Woods Es el outlier ¿Por qué? Porque caballo Porque nunca estuvo Retención de semen Exacto Nunca Nunca Inclusive Lo que se documenta Es que él pudo haber No pero hay muchos Voceadores Doctor La verdad que los voceadores Se van en retención Hay algunos que O sea Abstinencia total Antes de entrar a una pelea Todavía eso está Todavía eso está vigente Todavía lo hacen Sigue la discusión Que eso Hace mella Dicen que no Fíjate play La última vez que los Mets Aunque fuera por superstición No lo haría La última vez que los Mets ganaron No estaban en retención de semen Ese dogado lo que había era Bueno Imagínate Darry Stroberi y Gooden Bajaban mujeres de las gradas Y le daban para abajo Entre medio de los jinin Son tiempos distintos Yo creo que la tensión de semen Te puede llevar a la gloria Por lo menos en el deporte Porque para aquel tiempo Todo el mundo estaba así Es como cuando Michael Jordan Entró al logro ¿Cuál es el hecho de que El hecho de tú tener una O sea El hecho de tú Estar activo sexualmente Te debilita O sea Bueno Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes Pero si tú vas al gimnasio Porque está sobrecargado Si tú vas al gimnasio En retención Y vas al gimnasio Después de haber tenido Relaciones sexuales Tú te vas a sentir más No sé si es un aspecto mental Por lo menos Si tú acabas de echarle El polvo de la vida Con la jeva de la vida Tú vas a ese gimnasio Y tú le das para abajo Hasta tu entrenador Que ese Hubiese cogido yo a Marco Grisar Y lo viraba como media Ahí entre medio del gimnasio Papi No Uno se pone mal Si tú estás Uno es así Uno es así Hablo Vamos a darle Uno empieza Mira Los gatos te miran y hacen Y estuvo poniéndose El bigotito Pero como nosotros caímos en esto La retención de SM Esta gente Estos enfermos Nada Es importante La gente Que más hay aquí Brian Nazario Que escuchaba Este aquí va Que excusa Ah no Había un mensaje Antes que me tiró José Dice ¿Quién le aportó más A su superestrella? Damon Green A Curry O Pippen A Jordan Pippen A Jordan Hands Down Pippen A Jordan Eso es O sea No hay break ahí Tú tienes un tipo Que terminó Múltiples veces En el top 10 Para el MVP Cuando jugaba Al lado de Jordan No es tan fácil De una loquera O sea Esto no lo pregunta No hay break Es Michael Jordan Es Michael Jordan Draymond Green No tiene break En esta discusión Es Michael Jordan Piensa que Aquell no había ganado Es cuestión de jugadores Quien es el mejor jugador Estás entendiendo la pregunta La pregunta Lo que estás diciendo Es ¿Quién le aportó más? ¿Tú crees que Michael Jordan Necesitaba más de Pippen Que Stephen Curry De Draymond Green? Yo Para ganar Espérate Para ganar No había break Espérate Piensa nada más Que Michael Jordan Fuera de lo que tú quieras pensar Y yo creo que contestaste Nuevamente Porque eso es Algo que tú O sea La gente tiene que estar En retención de semen Y tú en retención de neurona Porque mira que tú Disparas de la baqueta Piensa nada más ¿Qué jugador Tiene más debilidades? El jugador con más debilidades Es Kerry ¿Y quién le añade más cosas? Pues Draymond Green Porque Michael Jordan Podía hacer muchas cosas Podía anotar Podía defender Podía pasar el balón Pippen lo complementaba Claro está Y lograron ganar muchas veces Pero hay muchas cosas Que Kerry no puede hacer Y quien lo ayudó A que lo hiciera Fue Draymond Green Por ejemplo En algún momento Draymond Green Era como el glue guy Era el tipo que hacía Era el tipo más importante En el equipo de Golden State completo Sí pero Defendiendo a Dani Con el ánimo de defender a Dani Miran esto Si nosotros escogemos Y obviamente Los dos han sido Los complementos Pero si nosotros Fíjense en esto Y Play tiene razón Porque Jordan Necesitaba menos ayuda Pero ¿Quién fue mejor complemento? Yo creo Que Pippen Ah bueno Porque Pippen era mejor jugador Exacto Si es mejor No fue al revés No fue que Curry Ayuda a Draymond Green Porque No lo veo así No lo veo así Yo creo que eso Es la definición De complemento Ambos se necesitaban Tú no te puedes ¿Quién necesitaba más a quién? Vamos a hablar No es cuestión De quién necesitaba más a quién Draymond Green Era el sistema De Golden State Piensa No 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 hay break No hay break No hay break No hay break No se fue Escory Pippen No pudo Se quedó con los Knicks Ajá Y no se fue Y no llegaron A una segunda ronda Y no salieron Pero no hicieron nada Al final No hicieron nada El State estaba adelante 3 a 1 En una serie Draymond Green Se perdió el juego 5 Y no pudieron reponerse Nunca de eso Ok Y Stephen Curry También venía No estaba muy saludable Y venía de lesiones Del tobillo también Tampoco era como Que Stephen Curry Yo creo que cuando miramos Quién ayudó más A quién Me parece que es Yo creo una pregunta Y en este último Rond de campeonato En este último Rond de campeonato ¿Quiénes fueron Los mejores jugadores? Stephen Curry ¿Y quién vino después? No pero es que tú No puedes medir ¿Verdad? O sea Tú no puedes medir No pero ya Draymond Green También no es el mismo No 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 Pero tú no puedes medir Yo no creo que Le puedes medir Yo no estoy diciendo Que él no lo ayude Porque claramente Yo creo que Si estamos hablando De complementos Estos son Las papitas Y el hamburger Ya está Michael Jordan Y Scott Curry Pippen Es el hamburger Y el refresco Distinto ¿Sabes? Cuando tú quieras Para bajar el hamburger Y necesitar un refresco ¿Me entiendes? Tú necesitarán Si te vas A ti Si te dan el refresco Y el hamburger Y tú te lo comes Si no te dan las papitas Si te molesta La madre del refresco Para que sepa Las papitas Agranda o agranda Agranda o agranda Las papitas Yo lo que digo es Cuando tú miras Los dos Los dos tubos Mira la importancia De Draymond Green En cuestión Del colectivo Completo Yo creo que Si tú sacas A Pippen Jordan No iba a ser Menos defensivo Iba a ser Más defensivo Jordan No iba a pasar Menos el balón Iba a pasar Más el balón Bueno lo vimos Lo vimos en un periodo Cuando no estuvo El punto con Stephen Curry Es que por más Que él quiera hacer Él no puede hacer Las cosas que Draymond Green Hace Esa es la realidad Él no puede Jocer en la pintura Él no puede defender Él no puede coger Al mejor jugador Del otro equipo Él no puede Si Stephen Curry Dice ok Yo tengo que empezar A pasar el balón Vas a ver Que su juego ofensivo Se va a ver Vamos a hablar claro Cuando Draymond Green No estaba jugando bien Esta temporada Que Stephen Curry Tiene que anotar 35, 36, 37 puntos ¿Qué pasó en un momento? Se fundió Porque no es así de fácil Y con todo eso Se mantuvieron Imagínate Si tú sacas Stephen Curry ¿Dónde queda Con el Espíritu? Pero eso es obvio Si tú sacas Si tú sacas Por eso te digo Pero sin embargo Tú sacaste a Michael Jordan De los Bulls Y como quiera Llegaron a A Tunda Rola Pero acuérdate Que Pipe Que es un jugador Que le sigue A Jordan Que es un jugador Por mucho Que yo mismo Lo has dicho Play O sea Un tipo Que rebotea Que asiste Que hace lo intangible Del balón Lo que pasa Es que no se puede ver Esto como ¿Quién es mejor jugador? Porque es que Mejor jugador es Es Corey Pipe Por eso te digo Pero también pienso Que Después de escoger ¿Quién ayudó más? ¿A quién? Por su juego Por las deficiencias Del otro Yo creo que Curry ayudó más A Draymond Green Que Draymond Green A Stephen Curry Eso es todo Es verdad Hay un montón De cosas Que beneficia Draymond Green A Stephen Curry Pero yo quiero Que tú me digas Yo quiero que tú Me digas algo ¿En qué tú crees Que el juego De Stephen Curry Ayudó A que Draymond Green Y que le da opciones Ustedes llenen las alas Yo me encargo De correr el bacalao Yo me encargo De dirigirlos O sea Yo creo que Él jugó una pieza Fundamental En que el sistema De Golden State Le permitiera A dos de los mejores Tiradores de la historia Preocuparse Solamente por hacer Una cosa Tirar No tienes que pasar No tienes que hacer cortinas Tú te vas a mover Y yo te voy a encontrar Y yo Y mira Lo que ellos hacían En cortinas Mira lo que él hacía Cuando él pasa la bola Va a hacer otra cosa O sea Yo creo que Él fue fundamental En que ellos dos Pudieran dedicarse A hacer Lo mejor que saben hacer Porque Claro Yo lo veo así Él es el piloto Pero si tú tienes Un avión De estos Militares De tres pares cojones Que eso viene siendo Stephen Curry y Clay Thompson Pues el pilotear El avión La máquina Es mucho más fácil Si le das una avioneta A Draymond Green Se la va a estrellar En serio ¿Tú crees Que mientras más Importante O potencia Tenga Eso es una estupidez Eso que acabas de decir Es como decir Que porque Verstappen Tiene El carro De De Red Bull Pues no tiene que ser Tan bueno Porque Es lo que estoy diciendo Draymond Green Verstappen No tiene ese talento No tiene ese talento De Verstappen Sí pero él Porque también hay corredores En fórmula Que le dan un carro Por ejemplo Checo Quita lo del Red Bull A ver si va a estar Allá arriba ¿Verdad que no? Pero eso no le quita Pero eso no le quita Que como complemento Sea el mejor En ese punto Acá Imagínate Imagínate Que suele un mejor Corredor a Max Pero lo que tú Es que tú lo estás viendo De la forma Todo el mundo aquí Sabe que es Cory Pippen Es mejor Que Draymond Green No lo puedes ver De esa forma Porque eso Esa parte Estamos quitando Pero es que Pero es que tu análisis Lo estás pasando así Porque si tú No te estoy diciendo Que yo Tú dices ahorita Que Draymond Green Que Draymond Green Nunca se tuvo que preocupar Por anotar el balón ¿Tú crees que Cory Pippen Tiene que preocuparse Entonces por anotar el balón Si él sabe que Yo lo podía hacer Yo creo que Reformulando la pregunta Reformulando la pregunta Y haciéndolo más en arregla Bichuela Y ahí sí le puedo dar La razón a Play Si vamos a hablar Quién Y no en el No estamos hablando de nada Cuando hablo de sucio No hablo de nada Ilegal Pero de los dos El que hizo Un mejor trabajo sucio Para enaltecer A su pareja Fue Draymond Green Pues claro Draymond Green ha hecho El trabajo sucio Fue más obrero Fue más obrero Exacto Draymond Green entendió Mira papi No te preocupes Que yo ligo el cemento Y ustedes empañeten Y levanten la casa Yo me encargo de ligar el cemento Yo estoy aquí Yo sí sé No te preocupes Pero que hoy es el inversionista Y la cultura defensiva O sea Estamos tratando de Estamos tratando de Dilucidar algo Bien difícil Porque los dos Han sido pilares Para que sus equipos Tengan victorias Yo me baso En una sola cosa Que estrella Que super estrella Tenía más debilidades Porque el que tiene Más debilidades Es el más que necesita Del otro Eso es sencillo Es que no podemos hacer eso Porque también como él Tú dices que No estaba Draymond Green Él también le ha costado Seria a esta gente Incluso Hemos tenido conversaciones Hasta para cambiarlo Hasta para cambiarlo Los dos son necesarios Los dos son necesarios Para cada jugador No cambien los muñecos No cambien los muñecos Estamos hablando de Quien necesitaba Ok Realmente Escúchame Para terminar este tema Y movernos otra cosa ¿Tú realmente crees Que Jordan necesitaba Más a Pippen Que Draymond Green Que Stephen Curry A Draymond Green O sea ¿Tú crees que Jordan necesitaba Más a Pippen Que Stephen Curry A Draymond Green Pippen nunca iba a estar En conversaciones de cambio No es eso ¿Quién necesitaba Más a ese sidekick? Pero es que Eso es importante Decírtelo Y no es que Quiero ser telco Es que Si tú estás en conversaciones De cambio Es que el valor tuyo Ya no es el mismo ¿Quién necesitaba Más a su sidekick Para ti? Curry 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 Pippen Juancho para ti No, Stephen Curry Doctor Viéndolo de esa parte El trabajo sucio Curry Yo pues hermano No te estoy diciendo Que estás mal Pero creo que lo estás Y Kraytonson ¿No es más sidekick Que Que Draymond Green Ese estás dándole el punto Estás buscando Otros tipos Para decir que Stephen Curry Los necesitaba Ese es el punto De todo esto Es real Ese es el punto Pero nada Mira Déjame ver esto Antes de cambiar Darian Nazario dice Mira escuchaba Play ¿Qué excusa más barata Tú no tira la temporada Por perder al closer Tú buscas otro O pones otro ahí El old man Así de fácil Así de fácil Time Mater Dice Está hablando del cuadro 2001 Siguiente King My baby Dos Christie Peña Chris Webber Bloody Diva Lo tenían todo Excepto el favor De los árbitros Te voy a decir Porque ese no lo compro Por encima del de Boston Porque el mejor pasador De ese equipo A pesar de que El point guard de ellos Era White Chocolate ¿Verdad? Mike Bibi Después era Mike Bibi Mike Bibi El jugador El eje De la ofensiva De ese equipo Se llama Vlady Diva El mejor pasador De esos equipos De Sacramento Era Vlady Diva Vlady Diva Pero Vlady Diva Era muy bueno No tenía las habilidades ofensivas Pero era un gran pasador El que lo vio jugar Hablar Era inteligente Era inteligente Yo creo que los roles ahí Estaban un poquito compartidos Peyer era la escopeta Chris Webber era Quizás Chris Webber El enforcer El enforcer Este sí Pero nada Doctor Tenías un par de temas hoy Tenías algo más Dentro del mundo del boxeo Ibas a decir algo más Sí mira Básicamente Pues obviamente El resultado de la pelea De Rory Romero Con Pitbull Crew Isaac Pitbull Crew Que Pitbull Crew Le dio aquí para llevar Yo creo que Rory Demostró que Que en el boxeo Tienes que llevar Algo más que la boca O sea Tienes que Que si vas a poner Si vas a tomar el riesgo De abrir la boca Y boconiar Tienes que sostener Tus palabras Cuando te atreves allá arriba Este Se burló de Isaac Se dijo muerte De hambre Y todo Hay de un De un Chihuahua Y el Chihuahua lo quiso Porque se lo comió Y entonces eso da pie A inevitablemente Discutir la posibilidad De un enfrentamiento Entre Subriel Matías E Isaac Pitbull Crew En una pelada unificación Que yo creo que Sería un peleón Por razones obvias Sería una guerra Eso te iba a decir Desde Salvador Sánchez Y Wilfredo Gómez O posiblemente Tú Eh ¿Quién fue el que peleó Con Zárate? Wilfredo Wilfredo Gómez ¿Verdad? Pues Puerto Rico Y México Yo creo que La última gran pelea Que nosotros tuvimos Fue Tito Contra Fernando Valga Puerto Rico Y México Pero era en un momento dado En donde la historia Nos dejó saber Que Trinidad estaba En una madurez Como boxeador Que Fernando Valga No estaba Pitbull y Subriel Matías Estos tipos Estos están En el pit de su carrera Yo creo que sería Una de las mejores peleas En la historia De Puerto Rico Y México Sin lugar a duda Y para mí Sería un baño De sangre Yo creo que sería Carlitos Colón Contra Riflar En Alambre Púa O Abdula de Boucher Una cosa Una asquerosidad Sí Sería 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 una guerra Pero cuando Estos tipos no hablan Hasta cierto punto Son como introvertidos Ellos dos Tú ves a Pitbull En esta pelea Yo no voy a hablar Callao Papi Cuando ese tipo diga Vamos a entrarnos A puño Y Subriel diga Aquí nos van a sacar Uno de los dos Se va a morir Papi Yo creo que Puerto Rico No está listo para eso Una carnicería Va a ser una carnicería Porque Tito y de la olla Perdón Tito y Vargas Nos tomó por sorpresa Nosotros no esperábamos Una pelea que fuera así Nosotros sabíamos Que no es una pelea Pero Fernando Valgas Nunca fue un peleador frontal Por eso hizo el equipo De Estados Unidos De boxeo Este es un tipo Que podía boxear Lo que pasa Es que Tito lo encajó Y no le quedó Otra opción De que guayar Pero Pitbull y Subriel Van a ser dos tipos Que van a decir Es tu madre O la mía Ya está Vamos a matarnos Diablo brother Eso para el mundo Del boxeo Puerto Rico y México Yo creo que nosotros No hemos visto una pelea Así en años Esa pelea la pueden hacer En una caja de zapatos Literal Literal Ahí pegado Ahí pegado Eso lo hacen en un baño Brother Eso lo pueden hacer En el cubículo De un baño No van a salir Del medio del ring De entrarse a puño Ahora Te digo una cosa Nosotros Yo creo que el mundo Del boxeo Subestima Todavía La estatura Y la fuerza De Subriel Ellos podrán decir Todo Pero yo creo que Pitbull es demasiado Bajito Es demasiado Pequeño Subriel no nos queda Eso mismo Es lo que pienso yo Subriel no nos queda Pero no puede Coger un tutazo Porque este Cruz da duro Tiene unos Volados Pero unos Volados Lo que pasa es que Subriel aguanta Como cosa loca Maxime Dadachev Que en paz descanse Cuando se enfrentó A Subriel Tenía 13 peleas Invicto Con 11 enojados Ese chamaco Era uno de los mejores Prospectos Era un ruso Fuertísimo Y papi Cuando se bajó Del ring Se murió Pero 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 Pitbull Pitbull hizo un peleón Con Llevonta O sea Él llegó a pelear Con Llevonta ¿Verdad? O sea Papi Y fue Un par de veces Azotó a Llevonta Lo que pasa es que Llevonta es mucho más Boxeador Lo que pasa es que Pitbull no lució tan mal Porque Porque Llevonta se mueve Y eso le conviene a él Porque no recibe Tanto castigo Aquí no Aquí tú vas a tener Un subriel Parado frente a ti Que cuando tú quieras guayar Subriel te va a decir Dame uno Que yo te voy a dar tres Y hay que ver La pregunta no es Subriel se los va a aguantar Aquí la pregunta es Si Pitbull le va a aguantar Las manos a Subriel Ahí es que Pitbull Tiene un problema Porque si Pitbull Se ve lastimado Subriel se lo va a comer A Subriel no le va a dar break Subriel le gusta guayar Y a veces Toma ese riesgo Que yo He hablado con él Y hasta se lo he cuestionado Y yo decir Papi Pero porque tú pasas Me dice Hermano Es que yo soy así Y el problema es que Ya a Subriel Tú no lo vas a cambiar O sea Perro viejo No aprende trucos nuevos Subriel está formado Como boxeador Cuando toque la campana Él se va a aparatar Él va a ir a aparatarse Pero Si hablamos de que los dos No cuentan con la mejor defensa Del boxeo Subriel tiene mejor defensa O sea Isaac Pitbull Cruz Es una tarjeta de tiro O sea A Pitbull tú le tiras Un puño Acostado en tu cama Con los ojos cerrados Y le da Pero Subriel es igual Porque Lo que es que Subriel Aguanta a golpes Pero Subriel está peleando Tiene una gran defensa Pero todavía Subriel es un poco mejor En eso O sea Pitbull O sea Pitbull coge todo O sea Pitbull lo coge todo Pero aquí Pitbull pelea Como tirando barrecampo O sea Tirando volado Yo creo que en una pelea De quien es más bravo Por primera vez Yo voy con la confianza De que el nuestro Tiene cuatro pares de bolas Cuatro Ya está Yo le voy a decir Para ganarle a Subriel Matías Tiene que ser un tipo Que esté dispuesto A ir al infierno Ya está Para mí El tipo que le quiera ganar Heini Por ejemplo Pues voy a boxearte Pues mano Suerte ahí Vas a tener que correr Por doce asaltos Tiene que estar dispuesto Tiene que estar dispuesto A morir No 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 Heini se lo puede ganar Pero pues no va a ser Una pelea atractiva Va a ser una pelea Donde Heini va a decir Yo no me voy a parar Va a ser un Tito Por decisión Por decisión El que se pueda ganar a Subriel Es el que pueda hacer Lo que hizo Winky contido Que no es una pelea atractiva No es una pelea Que te ve emocional Pero bueno Le ganaste por el boxeo Es de la única manera Que tú le ganas a Subriel Es Montando un boxeo perfecto Sin tú coger un golpe Te lo ganaste Pero si tú te vas a parar con él Tú estás liquidado No tienes break Y en el caso de Yelbonta Doctor Que tiene una defensa mejor Que Que Pitbull Pero tampoco es O sea No es mejor boxeador Que Heini Él tiene una pegada fuerte O sea Como Yelbonta Ahí pudiera ganarse A Subriel Matías Volvemos Son tipos que tienen la habilidad Mira Yelbonta Chacul Stevenson Y De Von Heini Son los tres tipos Que le pueden hacer la vida Más complicada A Subriel Porque son los tipos Que pueden tener la capacidad Si van bien entrenados De puntear dos asaltos De boxear De moverse De pasar el golpe Y entonces Lo que puede crear Subriel Es una frustración De que hermano No le estoy llegando No le doy No lo puedo tocar Como Tito con Winky Roy Literal Tito estaba frustrado Con Winky Roy Literal Winky dijo Al final ¿A quién tú tendrías Esperando esa pelea? ¿Cómo? Subriel y Heini Es una misión Bien complicada Para Subriel Es más complicado De lo que la gente Piensa Lo que pasa es Que la ventaja Para Subriel Es Que si encaja bien A Heini Heini no se va a recuperar O sea Uno bien dado Heini no se va a recuperar Si se va por decisión ¿Quién gana? Heini es un fenómeno Similar A A Dios mío Este que Que noqueó Que Canelo No noqueó Este Amilkán Era buenísimo Pero a la vez Que tú lo tocabas Pero Amilkán Tenía la quija de cristal Muchacho Amilkán después salió Yo te voy a decir algo Cuando Lomachenko Le metió presión A Heini Heini lo que estaba tirando Era una churreta Por todo Él no quería pelear Ese es el problema Para Heini Pero Heini Tendría que llevar Una pelea perfecta Como Heini se gana A Subriel Es como se ganó Como se ganó Bomba Cuando se hizo campeón Que hizo una pelea perfecta Tiro Me muevo Paso golpe Me muevo Porque el tipo que él tenía Ese chiquito Que era campeón Que él tenía al frente Si lo llega a tocar El problema es que no lo tocó Y el problema que tiene Subriel Es que si no lo toca No tiene manera de ganar Por decisión Porque Subriel No va a conectar Más golpes que él Así yo decía En la universidad Si no lo toca No puede No vamos a ganar Tiene que meterle Tiene que tocarlo Tiene que tocarlo Si no lo toca No va a ganar Porque estos tipos Dominan Lo que es O sea Heini Chacul Stevenson Y Jair Bonta Son tres fenómenos Del boxeo Estos tipos son nivel fenómeno Son estos tipos Lo que pasa es que Heini Ha demostrado Que tú puedes pensar Que Jair Bonta Es el menos que aguanta Por tal vez la estatura Es el más pequeño Que se ve Pero el más débil En este momento De Quijas Es Heini Esa ventaja La tiene Subriel Y yo creo que por ahí está Y por ahí está Teófimo Yo no veo a Teófimo Como Teófimo Para mí es Manilo Manilo Pero Teófimo Es más fácil Porque Teófimo Lo que seguramente Va a hacer es En los primeros asaltos Ser técnico Y seguramente Le va a ganar Los primeros asaltos Pero Teófimo Es emocional Teófimo es guapo También Y Teófimo Va a querer pararse Por orgullo Él va a decir No, no Yo soy más fuerte que él Y ahí es que se va a joder Cuando se pare con él Que digas Ah, vamos Vamos a ver quién es más guapo Ahí fue que Filmó su sentencia a muerte Para mí Cualquiera de esos cuatro Gervonta Haini Este Teófimo Y cuál es el otro Este Chacul Chacul es el más complicado No, no, no Chacul No Chacul Pues son tres De Haini Lo más Eh Gervonta Y Teófimo Y Teófimo Para mí De esos tres tipos Yo no creo Que ninguno De ellos Pueda fajarse Con No, no, no Ninguno Se puede fajar con él Ah, se lo pueden ganar Pero fajarse Vamos a pararnos aquí Entrarnos a puño A ver quién tiene El único que se va a atrever Es Pitbull Por eso te digo Que la pelea es tan brutal Porque Pitbull baila O sea, Pitbull se va a tirar Al desperdicio O sea, todos estos tipos Olvídate, hermano O sea, eso va a ser una guerra Mira, doctor Obviamente Mientras vayan pasando cartelera Sabemos que viene mucha acción del boxeo Sabemos que por ahí viene Eh Sander Vuelve al cuadrilátero Eh Tenemos al Pupilo También En el cuadrilátero pronto Tenemos la pelea de Subriel Matías En junio En Puerto Rico Manny Rodríguez El 4 de mayo en Japón A defender Manny Rodríguez O sea, yo creo que Hay mucho boxeo Puerto Rico Ha vuelto a entrar En la conversación De tener De los mejores boxeados O sea, tipos relevantes En los diferentes pesos Y esa es la realidad Y no olvides Cuando hables de la grande figura De Puerto Rico El Golden Cook Contra Tyson También El Golden Cook Ay, mi madre Mira, también Eh No se sabe todavía Que va a pasar con Amanda Serrano Si va a regresar al ring Contra Katie Taylor Que supuestamente Va a regresar Pero creo que no va a ser En Puerto Rico Ah Yo creo Eh Parece que ella va a pelear En esa cartelera de De Tyson Y De Tyson Va a regresar en esa O sea, aunque no va a ser En Puerto Rico Es correcto Y lo que yo creo que La revancha Tiene que ser obligada O sea, esa vela Se tiene que dar mano Porque fue bien Para una gente Bien controversial Fue bien competitiva Yo creo que esa es la pelea Y si se da aquí mano Ojalá Y esa revancha Se diera aquí en el Choli Sería, sería durísimo Pero nada muchachos Deporte Si hay algo más por ahí Hay algo más Sí, Juan Jiménez Dice Juan Jiménez Dice Saludos ¿Creen que con la situación De apuestas que está teniendo Otani Cuando termine su carrera Sea First Ballot O será una mancha Para los cronistas? Eso depende Como Depende de lo que pase En su situación ¿Cómo termina la situación? Yo no creo que tenga problema Con los cronistas Con Con los periodistas Ahora mismo Con el resto De panismo Yo no he visto Ningún periodista En verdad En los años que llevan Miguel y Beiswell Decir a otra vez Un carne puerco O también no sirve ¿Me entiendes? O sea, no No dicen lo que decían De Jeff Kent De Jeff Kent Tenía números grandísimos Para estar en el Hall of Fame Pero Era Lo que se decía Es que no hablaba Con los reporteros Era un carne puerco Y pues por eso Le pasó factura ¿Qué no debería pasarle factura? Jeff Kent posiblemente Es la segunda base Más ofensiva Que nosotros hemos visto En la Grandes Ligas Desde que Robinson Después de O sea Antes de Robinson Antes de Robinson Carlos Delgado También lo quitaron De la papeleta El primer año No llegó ni el porcentaje Para seguir O sea Mira Pero 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 Eso de las apuestas Son apuestas Que no 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 El que estaba Supuestamente Traductor O supuestamente No El traductor Que estaba con él Estaba haciendo apuestas Y había una deuda Y el pago de la deuda Lo hizo Botani Eso es Eso es lo que se está hablando Ahora mismo Pero Lo que está diciendo Es que puede ser Que Otani está diciendo Que él no sabía Que fue él El que Como que dice Le robó el dinero O algo así Mira Pero yo creo que Todo va a depender Major League Baseball Ahora mismo No se va a meter En una investigación Federal El FBI Es quien está Investigando Si el FBI Encuentra Que en el agua De Otani Hay Experimentos Dos o tres Cruzarapos Se va Yo creo que No lo vamos a ver Lo oíte Mira Mira los números De Pirro Y mira donde está Yo creo que Major League Baseball Ahora mismo Román Que dijo fue Vamos a hacer algo Deja que el FBI Investigue El FBI No va a decir Nada Porque el FBI Acuérdate que el FBI No solamente está Detrás de Otani El pescado grande Es la casa de apuestas Ilegal Que ya ellos Le tenían las manos Encima Y el link Que ellos crean Con Otani Acuérdate que no fue El FBI El FBI no dijo Nada de Otani Esa fue la muchacha De Otani Esa fue la muchacha de ESPN Cuando le dio El reporte El sello Le dio los reportes El FBI no sale Y dijo Estamos investigando A Shojo y Otani Porque es como dice Play Ellos lo que quieren ver Es porque Si está Otani Jugando ahí O sea está el dinero De Otani ahí Créeme que no es el único Con tanto poder Que va a estar en esa lista También Lo que pasa es que Obviamente la investigación Es un poco más profunda Y aquí Ya tú verás Que en los próximos meses Van a empezar a salir Nombres de que están Vinculados también Y todo En la misma lista Yo creo que esto No va a ser Yo creo que esto va a ser Uno de los más grandes En la historia De Major League Baseball Por la figura Que es Otani Y que va a ser Bien difícil Como dijo Pete Rose No sé si vieron el video Yo hubiese querido Tener en el 70 También un traductor ¿Qué es lo que te está diciendo Pete Rose ahí? No sean tan estúpidos Todo el mundo sabe Que eres tú Lo que pasa es que Como él tiene una cara De mamado Tú miras a Otani Y tú piensas Que el tipo ni Yo pienso que Hasta Virgen todavía El tipo se ve Que no Yo nunca he hecho nada Y yo creo que Un tipo que parecía Perfecto Por eso es que Cada vez que yo veo esto Tú sabes En el único nombre Que yo pienso En Lebron James En una era como esta Otani parecía perfecto No le duró Ni tres años Ese papel Lebron lleva 21 años Hermano Y lo más cerca Que él va a estar De enfangarse Es Puff Daddy Ya lo mencionaron Ya mencionaron su nombre Por ahí Eso es lo más difícil Porque Ellos van a esos parties Y tú vas a ver Que lo que va a salir Es cuando ellos Estaban en Miami Porque en Miami Yo te garantizo Que aquello era Sodoma Y Gomorra Yo te lo garantizo Aquello era una loquera Chris Bush Dwayne Wade Y Lebron En Miami Con Puff Daddy Con Jay-Z Y si van Par del cuadro Que vaya Mario Charmer Chris Anderson Muchachos Muchachos Porque eso es por 6 de zapatos Nosotros no llegamos A salir Mira Antes Darío Sebastián Dice ¿Quién es el mejor boxeador De todos los tiempos? Pone ahí Mohamed Ali Sugar Ray Robinson Joe Louis O Floyd Mayweather Floyd Mayweather Ya Sonica Analizarlo mucho Mohamed Ali Si no es Floyd Mayweather Sugar Ray Robinson Está por encima de Ali Esos dos son los mejores Si quieres uno viejo Sugar Ray Robinson Si quieres uno nuevo Floyd Play se tiró Como el Héctor El Héctor El Héctor Y el bajo la cabeza Mirando el teléfono Sí, sí, sí Le dio vergüenza Como Héctor Le dio vergüenza Como Héctor Cuando el doctor El boxing Habla de Mayweather Es mejor Apagar la garata Y se acabó No hay un mamón O sea En la vida del mundo Conocedor 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 No, no Eres un mamón O sea Mamón No te preocupes El doctor Que cuando habla del Ebron Él dice también Que el escudo Se ve también No, mano De verdad Yo no veo los argumentos Para tú decir Que Floyd Mayweather Es Tacho tiene de más, brother Y ojo Y ojo Por la única razón Que Floyd Mayweather Piensa nada más Hace todo el sentido del mundo Que un tipo como Floyd Mayweather Fuera un estilista Y un defensor elite Y se convirtiera en esto Que nosotros vimos Que es un boxeador dominante Eso yo lo puedo entender De un tipo de 5'6 5'7 5'8 Yo lo puedo entender Un tipo como Mohamed Ali Que se moviera Como ese tipo se mueve Que peleara con las bestias Que peleó Coño, chico O sea Lo tienes en el 2024 Eso no existe Se llama Tyson Fury En su vida Mohamed Ali Tyson Fury Estás loco Y le daba Pero si lo había Yo el forma Y lo desmantelo La jargarete Hermanos míos Hijos míos No vengas con esto 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 Es el hijo mío Yo soy hijo tuyo Infeliz Esa Mohamed Ali Me día Seis pies con 3 pulgadas Puse la lógica Pesaba 235 libras Y hacía muy bien lo que dice Play Era un caballote ¿Cuánto mide Tyson Fury? 67 Esa 275 libras No Papá Y que tú me estás diciendo Que tú me estás diciendo Que tú me estás diciendo Pero espérate No era un mejor atleta Ni estaba más fuerte Que George Foreman George Foreman es un animal Hermano Invicto en su momento Papá Chamaquito Oye Mira Wilder Wilder media 6-7 Casi todas las peleas Ganó por knockout Y ahí cogía Wilder Y se le meaba en el piso Le meaba Cuando lo noqueara Lo meaba Wilder no es más fuerte Que Wilder No pero yo lo que creo Es que Mohamed Ali Hubiese cogido un tipo Como Tyson Fury No no le gana Muy chiquito Y yo creo Hubiese sido una pelea complicada Pero yo creo Que Tyson Fury Tiene la ventaja De que no hay tipos Que puedan hacer Lo que él hace En heavyweight Wilder es un brawler Este Joshua Joshua es Manilo Mohamed Ali Hubiese puesto A Tyson Fury A depurar Todas sus habilidades Y tú me perdonas Tyson Fury Es durísimo Pero boxeador Moviéndose Punteando Utilizando el jab Demasiadas Yo creo que esa es una diferencia Que tú vas a ver ahora Con Uzi Es más o menos lo mismo ¿Verdad? Uzi mide como 6-2 6-3 Y el rival más difícil de Fury Va a ser Uzi Yo siempre le digo El rival más duro de Tyson Fury Pero no le gana No se lo gana Va a ser el más difícil Pero no se lo va a ganar ¿Tú crees que Uzi no se lo puede ganar? Cero Cero oportunidades No, no, cero Pero no se lo va a ganar No se lo va a ganar Yo creo que va a estar interesante Fury es un maldito fenómeno O sea, Fury Lo que hace Por la única razón Que tú dices que Fury Es un fenómeno Es porque te acuerdas A Mohamed Ali Todo el mundo lo dice Este tipo es Un tipo de 6-7 Con habilidades de Mohamed Ali Y no está ni cerca Pero tienes que también Poner en perspectiva Que es 6-7 Pero no hay Está bien Pero no hay 6-9 No, no, no Mira, 6-8 Mira, yo te voy a decir algo 6-8 Tú me vas a ver Sin 6-8 en el ring Eso es complicado A mí me molesta Cuando me molesta Con un tipo Con un doctor Tyson Mike Tyson Que tuvo al frente A Mohamed Ali Le dijo a él Que hubiese pasado Si ellos hubiesen peleado Y Tyson dice Pues que yo vi Lo que él hizo con Fraser O sea Pero Tyson no voceaba Y Tyson mide 5-11 No, pero lo que te estoy diciendo es Pero lo que te estoy diciendo es Que El respeto Que otros campeones mundiales Le han presentado A Mohamed Ali Que tú no haces Porque eres un charlatán No, no, no Decir hoy Como que Mohamed Ali Es el atleta más grande De la historia De la humanidad Pero no es el mejor boxeador Ah, no, no Pero, pero Y por qué Y por qué No te gusta más Henry Armstrong O Sugar Ray Robinson Por encima de Floyd Mayweather Esa es la parte Que como que no Lo que pasa es Que todo lo que Eso se lo preguntaron a Floyd Y Floyd lo que dijo fue ¿Sabes lo que pasa? Yo lo respeto a todos Pero lo que lograron estos tipos Yo lo hice en menor tiempo A menor edad Estoy invisto Tengo más coronas mundiales Dominé más peso Soy el boxeador Menos castigado Claro que vas a dominar Los pesos Si Mohamed Ali era heavyweight Que tú querías que peleara En 108 libras Él no tiene culpa De ser un 6-3 Coño, doctor No seas payaso Sí, pero cuando el Nokia Sonny Liston Sonny Liston Tenía treinta y pico de años Y así tenía el 24 Y esa es la misma crítica Que la señora Canelo Y lo daban a perder En la primera pelada Cuando Sonny Liston Peleó con Mohamed Ali Era un viejo Todo el mundo dijo Que Sonny Liston Lo iba a matar Lo dieron a perder Lo dieron a perder Él no era el favorito ¿Quién ganó esa pelea? Si lo mató Era infeliz Con trampa O que hizo trampa Sonny Liston Sonny Liston es un infeliz Y George Foreman también A mí Fijaos De todos esos tipos El tipo que yo creo Que realmente le hubiese O sea Cuando yo veo Estos heavyweight El tipo que menos respeto Le dan es a Larry Holmes Y Larry Holmes Me parece que era un O sea Ese tipo era un Una pared esa de concreto Para mí el mejor de todo Para mí el mejor de todo Lo que pasa es que no tuvo La El enfoque Y era un cuarto regalo Pero para mí El más talentoso Era Ridicott Ah Ridicott Me encanta Ridicott Ridicott Una bestia Ridicott Ridicott Era una máquina Lo que pasa es que era un loco Y pues pues Tomó malas decisiones Pero papi Tú haces las pelas Que hizo Ridicott Con Iván del Holyfield No hermano Mira Te voy a decir algo Para mí de todos los heavyweight Ese es el más unrated En la historia Iván del Holyfield Doctor Y Lennon Lewis Que hace unos años Otra años duve Eso es un manilo Por Dios Es el Lennon Lewis Bebete con el dedo parado Y eso es feo Papá Escúchame lo que te estoy diciendo Eso le dijo Tyson En una conferencia de prensa Le dijo ¿Sabes lo que pasa? Que tú no eres hombre Porque tú bebete con el dedo parado Eso no es de hombre No olvides de eso Pero era grande también El también está en los 6, 7, 6, 8 La última victoria de Antonio Ochoa Fue muy buena O sea como se vio Digo También es que estaba peleando Con un campeón de UFC Pero oye Está por ahí haciendo ruido Que Antonio Ochoa también Está colado por ahí Mira Escucha Moronta HD dice Hablaron de Brony Porque llegué un poco tarde No hablamos de Brony Pero nada Se declaró para el draft No ha cambiado nada Él va a ver el proceso Y si él ve que puede ser Primera ronda Se queda dentro Si él ve que Se va para colegia otra vez Entra primero Bryce a la liga Que Brony Oye Ustedes que saben de esto Para irnos Yo le paso una pregunta ¿Cuánto tiempo? Si ya lo vais Y lo pueden mencionar Porque yo No soy conocedor de eso ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y si ya lo hay ¿Quién es? El próximo Lebron Es la próxima estrella El NBA Estrella dominante Ni el Gordon Ni el Lebron Ni el Kobe No lo hay todavía Claro que lo hay Está en la liga No, no, no No lo hay No lo hay No lo hay A nivel Lebron No lo hay Ni Jordan Ni Jockey Tú sabes que cuando tú Coges un pitbull De bebé Y tú lo estás mirando Y tú dices Cuando este animal Madure Y esa quijada Empiece a trancar No hay Dios Que le quite la presa Estos tipos a nivel Lebron y Jordan No había que esperar Madurar Ellos estaban fronciendo Ya A los 22 Yo solo lo que hice Hasta el día de hoy Lo está haciendo Lo está haciendo Ahora mismo Con 22 años Él cogió una organización Que todo el mundo sabe Que es un asco La tiene número uno En el oeste Perdiendo a su mejor anotador Cuando este chamaco Madure Le va a arrancar El corazón A todos Va a ser súper bueno No va a ser al nivel De Lebron y Jordan Él va a ser No, no Yo creo que este chamaco Va a ganar múltiples MVP Va a ganar 3 o 4 campeonatos Yo creo que esto va a ser Un jugador Que va a eclipsar A los Kevin Durant A las estupideces De estos jugadores De esta generación Que fueron La generación De los popstars Pues eso es lo que Es una relación de popstar Este tipo va a coger la liga Y la va a descoñetar Él va a mirar a tipos Como Luka Él va a mirar a tipos Como Jason Taylor Y le va a decir Ustedes cuando llegue El momento de la verdad No tienen lo que yo tengo Y yo creo que Él se va a convertir En el mejor jugador De la liga Compartirá eso Con Wemby Y con Wemby Un poquito Jockey Doctor dice Al nivel de Lebron No, no Lebron Ahora mismo No hay un polvo En el mundo Que se haya echado Para Lebron James O sea, lo que yo quiero decir Es si hay un Lebron Obvio, un Lebron Y cuánto tardaría eso O sea Yo creo que Anthony Edwards Va a ser mejor Que cualquier otro jugador Que nosotros hayamos visto En esta generación Que no se llame Lebron James Yo pienso que Él no está tan lejos De sus compañeros De los talentos Que hay ahora mismo En la liga Es bueno Pero no está ¿Cuáles son sus peers? Vamos a ver Saberlo todo ¿Cuáles son sus peers? Bueno Sus peers son Está Isabel y Lebron Está Jason Taylor No es ni cerca Ni cerca Está Sheikis Alexander Tú puedes decir Que él es mejor que ellos Por mucho O sea A niveles de De que Envipi Y los otros dos Yo quiero que tú me digas ¿Cuál de todos estos Sus jugadores Puede defender Sin problema Cuatro posiciones Que las puede Espérate ¿Qué es eso? Como que cuatro Chicos No, no, no Espérate ¿Va a vender Sabón Y que juega A la cuatro? Bueno Yo te lo voy a decir hoy Hay alguien más Mamá De un jugador 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 Si hay uno Y es Jason Taylor Y es Jason Taylor Y el problema Es que ¿Cuánto mira Anthony Edward? 6-4 6-4 Su físico Lo hace ver Undersize Él está bajito Físicamente Él está más ready Que Jason Taylor Él está más ready Que Lucas Está más ready Lo que pasa Es que Jaba Y pues tiene Carita de Drake Pero Jason Taylor No suele ver los hombros Y Carita de Drake Jason Taylor Está ready Es medio manilo Es medio manilo Pero A la liga Ahora mismo Cuando alguien Pone la bola En el piso Y va a drive Al canasto Y vamos a desplazar Cuerpos Yo no creo Que nadie En esta liga Ahora mismo Está al nivel De Anthony Edwards O sea Anthony Edwards Es un tanque Gente No me crean A mí Busquen el reportaje Donde le preguntan A Michael Jordan Y Michael Jordan Dice Anthony Edwards Es más fuerte Que yo Es más rápido Que yo O sea Él tiene todo Lo que Él es Una versión mía Moderna Es un tipo Que sabe Que no va a atentar Con su Y otra cosa Otra cosa Que se le olvide decir Es que El talento Está mejor Cuando yo Hablaba Hablaba de nadie Ni cerca Ahora hay tipos Que ¿Cuál bueno Tú crees Que vaya a ser Antonio El Juancho? No yo creo Que va a ser Uno de los mejores Cinco jugadores De la liga Consistentemente La razón Por que Tenemos esta conversación Es porque Jason Taylor Es un manilo Porque si tú Vas a hablar De alguien Un 6-9 Con ese físico Que pueda defender Así Que pueda poner La bola en el piso Pueda atacar el canasto Pueda meter el triple Lo que pasa Es que es manilo ¿En quién tú confías Más ahora mismo? No, no Obviamente Antonio Pero si También tenemos Más Más Pero yo veo La actitud Esto es cuestión De actitud Lo de Jason Taylor Es cuestión de actitud Él se la deja montar De Jalen Brown Tú crees que No, no, no Tú sabes que Eso puede cambiar De una serie Para otra Porque cuando Cuando Jason Taylor Lleva 5 años Montando Y él estaba En su año Y al otro año Se la dejó montar Y se la dejó montar Al otro año Después Y se la dejó montar Al otro año Después de Inverdad O sea Pero Duc se la deja montar En Duc se la dejó montar De los compañeros Y era la mejor que ellos Y era ni cerca Es problema de actitud O sea Tú crees Genuinamente ¿Quién se la va a montar A Chaygui o Salesan De la Oklahoma O en donde quiera que vaya Él no se la va a dejar montar De ninguno Anthony Edward ¿Tú crees que Nicolás La gente piensa Que Nicolás Yo que Esa narrativa Puede cambiar rápido Es lo que quiero Pero es que esa narrativa No va a cambiar O Dani Si tú la dejamos De caro Un campeonato Y como quiera Te la dejas montar Si en la final Las narrativas Cambian de un día Para otro No pues eso Será para ti Un año anterior Cuando tú ves Y el próximo Era La Bestia Ahora te pregunto Eso cambia De una serie Tiene que lucir También Tiene que lucir Tiene que ser él No puede ser el gran A mí no importa Lo que piensa la gente Yo te voy a preguntar A ti Cuando tú ves Eso entero Tú genuinamente piensas Que él va a dejar De montársela En su carrera No ya está Se acabó la conversación No se diga más Lo único que te voy a decir Esto es A nivel de A nivel A nivel De accomplishments A nivel De accomplishments Hoy Lebron James Llegó al equipo De Cleveland A los 18 años Correcto A los 21 años Estaba en una final Del NBA Correcto Con Cleveland 22 años Estaba ganando 22-23 años Estaba en finales De NBA Contra San Antonio De los Barrieros Y ganando De NBA A los 23 Desde Lebron James Piensen Miren lo que les voy a decir Un jugador Que haya entrado A la liga Bebé Joven Un nene 21-22 años El único que lo pudo hacer Fue Jason Tatum Que llegó a una final De conferencia Contra el mismo Lebron James Cuando tenía 23 Rookie Rookie Con 20 años ¿Con cuánto? 20 años 19-20 Tiene 20 Para que tú Para que tú Te des cuenta Que ese tipo Tuvo la oportunidad De la vida Pan Llegué aquí Pero Boston Estaba loaded Ese equipo De Boston Que llegó ahí Ese equipo Tenía Kyrie Irving Tenía Jalen Brown Estaba El empuje De Denver Porque Denver Hizo un empuje Para meterse Número 1 Porque ellos Estaban jugando duro Para que se le lesiona Ahora Jamal Mary Y mira como se le lesiona Jamal Mary Y Joke Que es el mejor jugador De la liga Está teniendo problemas Sin su Sin su sidekick Los Clippers Estaban Loaded Y estaban jugando El mejor baloncesto Estaba Oklahoma City Dándole en la madre Papá ¿Qué le pasó A Oklahoma City? Se lesionó Chiqui Alexander Pegaron a Lique al aceite Se lesionó Kawhi Leonard Los Clippers Están Liqueando aceite Se lesionó Jamal Mary Y este animal Que nosotros Somos tan imbéciles Que hace dos semanas Atrás O tres Estábamos hablando De que este chamo Que iba a jugar Lique para 500 Para estos tipos Tienen 19 y 8 En los últimos 27 juegos Si no me equivoco O sea Esto es una aberración Y no es que su Schedule era fácil Porque lo Lo dilucidamos con Juancho Vimos par de juegos Esta gente se ha ganado A Denver Se ganaron a los Clippers O sea Se ganaron O sea Yo creo que Que en los últimos años Los dos O sea Sacando a Jason Taylor Y sacándolo a él El otro más cerca Es James Allen Cuando llegó a Houston ¿Venticuanto? 22 años también No Y lo que hizo Pelito Mojado En Atlanta Pero eso Hace un año ¿Me entiendes? Lo de James Allen Sí, sí Fue un Jason Taylor James Allen James Allen Y Jason Taylor Lo hicieron Consistentemente O sea Tú viste Que cuando ellos llegaron Se convirtieron En D-Guy O el equipo Empezó a mejorar Yo siempre lo digo La conversación La tenemos ahora mismo Porque Jason Taylor No ha hecho Lo que se supone Que tiene que haber hecho Y eso es verdad Ahí tú te das cuenta Con lo de Jason Taylor A mí da risa Porque Nadie estuvo más ready Que LeBron James A los 18 años Nadie 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 Y tú lo ves ahora Estamos hablando aquí ¿Cuántos? 21 Pero también Tú sabes por qué LeBron James estaba Físicamente listo Y en la NBA A veces Tú no tienes que estar Tan listo mentalmente Porque LeBron James Mentalmente Es más Yo te voy a decir algo LeBron James Entró al NBA Y mentalmente Él nunca alcanzó Hasta sus 25 26 años La mentalidad De Anthony Edwards LeBron James Estaba listo Físicamente A nivel de su físico Él era superior A los demás Tenía 6'9 Con una velocidad A otro nivel Pero mentalmente Piensa que LeBron James Le tardó tiempo Ser un tipo Yo soy más talentoso Que todos los demás Pero aguantar la presión Hay que ver Si eso era nada Play Porque yo entiendo Lo de actitud Lo que me mencionó Juancho Y tú puedes tener Toda la actitud del mundo Pero eso Convertirlo en W Eso no es tan fácil Este tipo fue LeBron James Fue al Team USA En el banco Comiéndose las uñas Llorando Porque no sabía Que estaban haciendo Anthony Edwards Fue a un mundial A los 21 años Y perdieron también Igual que LeBron James Y estaba De toda la razón Pero él estaba en el banco En el primer juego Y cuando Steve Lo miró en el camerino Le preguntó ¿Qué te pasa? Y le dijo Que no voy a salir Más del banco Que no voy a salir Más del banco Y se convirtió En el mejor jugador De Estados Unidos Pero LeBron James Pero LeBron James Era rookie LeBron James Era rookie Ya habíamos visto Lo que era capaz De hacer Porque se bajaron Dos o tres No querían llevar No lo querían llevar Y él no jugó tampoco Yo lo que digo A los 21 años Él es los últimos 29 puntos de Cleveland O sea Lo que yo digo Con LeBron James Es Él miraba en Cleveland Y él no le daba La oportunidad a nadie De que estuviese Por encima de él Porque es que No No existe O sea Jason Taylor Mira a Jalen Brown Y permite Que Jalen Brown Tenga el pensamiento De que él es mejor Que él Y eso no va a pasar Michael Jordan Nunca le permitió Tori Pippen Que pensara Que era mejor que él Esa falta de madurez De LeBron Que tú hablas Pudo haber sido No sé Él no haber pasado Tal vez un ciclo Que ha sido bola Y llega el de Jaya En viejo Mira En el libro Que me Que me prestó Juancho Que la realidad Del asunto Que no lo he terminado De leer Tú puedes entender Que muchas de las lagunas De LeBron James Como persona Tienen que estar atadas A su niñez Hay unos aspectos De seguridad Que él nunca tuvo En su vida En la vida De LeBron James Fue un rollercoaster Desde su mamá Su mamá Las casas Los amigos Él siempre dudaba Pues Él no tuvo Piensa nada más Que cuando nosotros Vimos la película De Michael Jordan De Nike Piensa la figura Que era la mamá De Michael Jordan Y el papá La seguridad Que tenía su mamá Y su papá Esas cosas Tú las adquieres De tus viejos O sea Hay muchas cosas En tu formación Que tu mamá Y tu papá Te las van a pasar Y tu seguridad Tiene que ver en eso Si la estructura Familia Es la solidez Esa solidez Claro Y en muchas ocasiones Pues no es por tirarle Pero tú vienes De una familia Que no conociste a tu papá Tu mamá Es una madre soltera Te tuvo que dar Y lo sellan Y lo sellan Pero cuando lo picas Por el medio Está crudo Adentro ¿Por qué estaba crudo? Porque él siempre vivió De su capacidad Física De que yo soy mejor Que los demás Cuando esa capacidad Que yo tenía Chocó con la realidad De que habían otros tipos No en su mismo nivel Pero que podían hacerle frente ¿Qué es lo que diferencia A un atleta Cuando las habilidades Son más o menos similares? Lo que tú tienes Adentro de ti Por eso La área mental de él No estaba Una vez LeBron James Alcanzó la área mental Se acabó 40.000 puntos 10.000 rebotes 10.000 asistencias 4 campeonatos 3 MVP o 4 ¿Cuántos tiene LeBron? 4 4 MVP O sea Gracias a Dios LeBron James Alcanzó Su estabilidad Mental Pasados los 25 26 años Ya llevaba 7 8 años en la liga Tú te imaginas Que este animal Con esas habilidades Tuviera la confianza De Anthony Edwards O sea Anthony Edwards Le dice a los tipos En la cara Yo soy el mejor Con la liga Yo no veo NBA A mí no me importa Quién es Ale Rodríguez Yo voy a coger A la competencia Y me los voy a comer Vivo A los 22 De hecho LeBron En su vida Hablaría así Lo que hacía Era comerse las uñas Y mirar La mirada perdida Y yo creo que es eso La inseguridad LeBron no lo dijo Pero lo estaba haciendo No 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 LeBron estaba Estaba en la final En la final En la final Por eso digo Que él puede decir Todo lo que él quiera Pero tengo que verlo Hay que verlo Porque por ejemplo Un tipo como Westbrook Tenía la mejor actitud Del mundo Papá no me compares A Westbrook Con Anthony Edwards No seas infeliz Lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo Es que la actitud No lo es todo O sea No significa que Se va a trasladar En W Cuando tienes ese talento La actitud es todo By the way Yo prefiero Menos talento Y más actitud Papá ¿Tú crees que tiene la actitud Kawhi Leonard? El problema es que tú crees El problema es que tú Tienes que yo Como así de vocal Así de vocal En tu casa Siempre hay alguien Que es el que más tú respetas Y no tiene que boconearlo Todo el tiempo Cuando llega a tu casa ¿Me entiendes? Está tardando a LeBron No tuvo que boconear Pero en la cancha Era un mercenario Es lo que está diciendo Deporte PR Que él no era bocone Y traía Tenía actitud de ganador LeBron era bastante vocal LeBron era bastante vocal Este tipo se tató De hecho Se mueve en la espalda Pero su actitud en cancha Cuando las cosas se ponían difícil No era de mercenario Porque no eran las mismas expectativas Parecía un alicate No eran las mismas expectativas Estuvo un momento en su carrera Cuando LeBron James entró a esta liga A ser el mejor jugador De baloncesto de la historia Algo que parecía Irreal Irreal O sea, LeBron James Vuelvo y te digo LeBron Yo a los 23 años Estaba ganando un MVP A los 21 años Estaba ganando un equipo de Detroit Donde Que estaba jugando Pubbie Gibson En serio El Gasca Estamos hablando De Anderson Vareja Nosotros cuando miramos A estos jugadores Nosotros le decimos Wow Por eso yo te digo Que mi preocupación No es con Antonio Dura En este equipo Es con los que están Alrededor de él Que yo los miro Y yo digo Cuando las cosas se aprietan De verdad ¿Quién va a sacar la cara por él? Bueno, yo estoy loco Que empiecen los playoffs Yo necesito Esa dinámica De playoffs De él Ya sea contra Contra Dallas O contra Los Pelicans Mano contra Yo creo que ellos van a terminar Número uno Y eso es lo único Que me asusta Porque si los Lakers Llegan siete Y un equipo como Phoenix Llega a ocho O Golden State Pues Son equipos bien ofensivos Y ellos Pues Ellos van a meter 113 puntos 113 114 Ellos no van a parir Más de ahí Y parar esos equipos En 113 puntos 114 Pues puede ser un poquito Más complicado para ellos En una primera ronda No los coges cansados En finales de conferencia Los coges en primera ronda Es correcto Aún así Yo creo que Antes de que se acabe Este año Ustedes me van a pedir perdón Ustedes me van a pedir perdón Y me van a decir Play Antes que se acabe Este año O Daniel no tiene que pedirte perdón O Daniel no tiene final de conferencia A Minnesota O Daniel no tendría que pedirte perdón Él no lo tiene final de conferencia Claro Este ha sido uno de los más modos También contigo Si no hay que hacer coro Cada vez que hablamos allí Ellos se ganan a todos los equipos Menos a Denver Y Y siento que con Dallas Sería una serie jodona Pero fuera de eso A los demás se los ganan A los Clippers Se ganan a los Clippers Se ganan a Oh sí Ellos jugaron Ellos jugaron O sea Juancho mencionó Pero este equipo no es Utah Ellos tienen Wind Defenders Ellos tienen Wind Defenders A los Clippers Se les va a hacer complicado Porque ellos van a poder Switchar con los Caguay No se van a ganar Ni a los Lakers Ah tú eres Denzel Sal de ese cuerpo Denzel No se van a ganar Ni a los Lakers Minnesota no es O sea No es tan porquería Como ustedes piensan O sea Yo sé que han tenido Denzel Sal de ese cuerpo Tú eres Denzel Deporte Tú eres Denzel Tú eres el mamón ¿Y quién llega a Deporte? El mamón de doctor El mamón de Denveros los Clippers Denveros los Clippers Mira se acabó Nos tenemos que ir Gracias a todos los que se sintonizaron Gracias a todos los que participaron en el Super Chat Gracias a Doctor Boxing Por unirse acá a nosotros hoy Recuerde que si les gusta este contenido Dele like al video Suscríbase al canal Presione la campanita Buen fin de semana Hoy hay BCN Bien importante Hoy Desde las 4 de la tarde Vamos a estar en el Coliseo Acá Royal Mendoza En Caguas Es la actividad de abonados Hay actividad para los fanáticos Puede llegar allí Desde las 4 de la tarde Y lo más importante El domingo Caguas Recibe a Bayamón En el primer juego Acá de los Clippers De Caguas Así que no se lo puede perder Desde las 4 de la tarde Lo que hay es Un festival Para inundarse de ron Hay cervecita Hay música Hay tarima Hay actividades Hay un espectáculo Para los fanáticos Así que Desde las 4 de la tarde Este domingo Los caminos conducen A la Royal Mendoza En Caguas Yo les garantizo Que El espectáculo de luces La O sea Eso no lo hay En Puerto Rico No lo hay Lo que usted va a ver Allí de luces No lo hay en Puerto Rico Va a ver lo que es Una cancha limpia ¿Entiendes? Un tabloncillo limpio Un uniforme Decente Sin que parezca Una camisa de forma A uno Usted va a ver eso ¿Dónde lo va a ver? En Caguas Así que nada muchachos Nos chequeamos Buen fin de semana Chorro de mamones Yo creo que todo Este programa Mira que hable mamón Mira que hable mamón Muchachos Que tiene Antonio Edu Al escrito en la track Y aquí me la completo Así para abajo Así No yo me tatué Antman Que es más corto Al largo Al largo Nada gente Dios los bendiga Hablamos Vamos abajo